Yo quiero que Coronetti en algún momento pueda reaccionar a alguna canción No, me encantaría ¿Qué le parece algún tema de RKT? Por ejemplo, como recién lo hizo con la letra de la Joaquí Recién lo dice, que el dólar está baratísimo, 7.30 ¿Querés que te termine de leer la letra de la Joaquí? No, no, basta Otro Está barato, está barato Léete algo de... Nuestras reacciones no van a ser con música porque te desmonetizan el video Totalmente Entonces va a ser Chaka leyendo una letra Y Coronetti reaccionando, por ejemplo, a una de este muchacho Del novio María Becerra Pero yo ya lo vi hasta el payasito Este payasito no puede cantar ni en la ducha Este muchachito Vamos a buscar una letra Este que pusiste ahí Ayer me escribió Lesa por el pibe, por este ¿El qué pasó? Y Lesa lo banca Lesa lo banca Vamos a buscar... A mí no me empiecen a pedir escupidera Yo quiero plata, comida y ropa de fútbol Ya lo tengo, el hit Me muero, dice la gente Emi reaccionando a RKT En este momento Vamos Volvemos al estudio Y esto va a ser clip Me imagino porque Chaka Va a leer la letra de este muchacho rey Y Emiliano Coronetti la va a reaccionar Cuando quieran Estamos nuevamente nosotros Creo que ya le dimos... Compositores Danilo Montana Julián Renninger Simón Natanael Alvarenga Tres juntos escribieron esto Vamos a empezar por... O sea, si tres tipos escribieron esto Tiene que ser espectacular Si tres tipos escribieron esto Tiene que ser una cosa de loco Porque entre tres lo hicieron A ver Tres personas compusieron Compusieron, perdón Tuturrito de J. Rey ¿Cómo se llama esto? Tuturrito es la canción Son tres No, pero para eso Hay otra canción que se llama Igual del otro gordo Bueno Ojo que van a tener problemas Tuturrito Tuturrito habla de un pibe turro Tuturrito Y quién iba a saber Que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales Y ahora te me hacés la divina Cuando te cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito A Y ahora te me hacés la divina Cuando cruzo por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito A Pará, pero dejalo reaccionar, boludo Estos están ganando dinero con esto Es lo que más me importa Ganan plata con esto Mucha Aproximadamente 65 mil dólares por mes Son lo que ustedes dicen Que tienen millones de seguidores Bueno, mirá Ojo Tienes una reacción medida Bajame la música Ojo Bajame la música Está corto el dólar Está corta la inflación De cuatro clima Nos merecemos uno ¿Sabés lo que nos merecemos? Lluvia 15 grados bajo cero Todo el año Y que toda la gente Que duerma en la calle Se empiece a morir Agradeciendo al señor Que se lo lleve Porque todo esto es una mierda Y yo no quiero vivir En esta mierda Lamento haber sido padre Si vuelvo a nacer No traigo un puto hijo A este mundo Porque esto es una basura Esto es una basura Alguien lo tiene que decir Esto es una basura Entre tres acaban de escribir Una mierda Todo lo que yo no quiero ser Yo no quiero escuchar esto No quiero hablar como esto No me quiero vestir como esto No quiero nada Quiero la línea del mundo Lejos Estos aumentan la delincuencia Esto hacen que suba la inflación Que es un desastre Que suba el desempleo Estos hijos de puta Tienen la culpa de todo Estos pibes No pueden andar por la calle Cantando esto ¿Qué es esto? ¿Qué escribe en la pared? Que la mente divina ¿Qué son floricías? ¿Qué es este hijo de puta? ¿Qué escribió? En una pared Tu nombre es junto al mío Pero eso es de cornudo Boludo Eso que van a las piedras De Necochea Y ponen Carlito y Pepita Boludo Cornudo Después se coge otro Atrás de la piedra Ay boludo Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago Son porque te pienso Si tuviera dimensión Este amor sería inmenso Pero si vos no pensás Para mí es poesía esto Te amo desde que empezamos O sea del comienzo Claro ¿Por qué te pensás? ¿Vos lo que Joaquín Sabina Es más que esto? Empezar y comenzar es lo mismo ¿No? Guacho desnutrido Hijo de puta ¿Qué comiste de pibe boludo? No se puede 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 Pero boludo Estos desayunaban palito de queso Este hijo de puta ¿Quiénes son los pibes? No generalicemos No generalicemos Pero que se vayan a la concha De su madre Vos está bien Vos querés ser DJ Y ganar guita Como no se puede Ganar guita con industria Siendo abogado Yo te entiendo No me voy a enojar Como vos querés ganar guita Siendo DJ Con estos Estos sanguijuelas Boludo Chaca ¿Quiénes son los compositores? Danilo Montana ¿Quién será? Julián Reininger Que creo que es J. Rey Simón Natanael Alvarenga Lo peor es que se drogaron Para hacer esto Pero como tienen los nombres Porque vos sabés que careta Esto no lo pueden ni hacer No Lo más grave es que se drogaron Que la droga Te da un cierta imaginación Y no Sí puede ser Pero esto no se imaginaron El último bordo Para el último bordo Que nombraste Y yo te voy a invitar Pero tranquilo Porque recién te enojaste Conmigo Muy buenos callejeros finos Yo no quiero nada No quiero estar No quiero verlos No quiero estar con esta gente ¿Qué opinas? Así yo sea un busca Con 10 dólares Y esos 100 mil millones Yo 23 mil seguidores Y ellos 10 millones Yo no los quiero No los quiero cruzar No me hablen No empiecen a hablar bien Que mi amigo me chupa la pija Vos y tu amigo ¿Vos querés que te lea Una letra de Callejero Fino? No basta boludo Si viene la comida Me va a caer mal Voy a agargar todo el día Líquido No es un desastre esto No se puede escuchar más Bueno pico de audiencia En este momento Seguramente Nos vamos a pelear Con toda la escena Subnormal Hay una de Callejero Fino Con DJ Tao Que es de la Tourreo Sessions No, no, no Todos son nombres raros Vos te tenés que llamar De un nombre Ah, esas bandas Que ponen nombre De 10 10 palabras La concha ¿Quién sería un cantante vencido? Por ejemplo José Luis Perales Nino Bravo El Puma Rodríguez Julio Iglesias Larralde Rubén Patagonia Horacio Guaraní Sí Pero Lo perdí Guaraní Sergio Deni Sergio Deni Sergio Deni Sí Fijate que vencido ¿Cómo no va a estar vencido Si murió en una fosa Y con mil chequers Tengo una primicia Para mi amigo Pablo Carrosa Ni en crónica Tantas veces Un tipo dijo Tengo una primicia Toscano Mínimo Que haya renunciado Alberto Fernández Che me re amargué Tengo algo mejor ¿Qué? A ver